A todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras.media, es un gusto estar con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, nuestros diálogos de solidaridad, de paz, para que construyamos otro mundo posible donde nuestro trabajo, nuestra acción sea en la construcción del reino para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y aquí también compartimos nuestras experiencias, nuestros testimonios misioneros, que es una señal de que el reino de Dios está presente en medio de nosotros a través del trabajo que muchos misioneros, muchas personas realizan en todo el mundo. Gracias por ver el video Hoy queremos compartir la experiencia misionera del padre Fernando Flores Ávila. Es un misionero comboñano, el primer misionero comboñano ecuatoriano. Él es natural de Esmeraldas y comparte con nosotros hoy una larga experiencia de su trabajo misionero en Uganda, aquí en Ecuador y últimamente en Colombia. Y después de un largo tiempo de trabajo en Colombia, regresa también al Ecuador para continuar su trabajo aquí como misionero comboñano. Entonces hoy queremos dar la bienvenida al padre Fernando para que comparta con nosotros esta bonita experiencia de largos años de misión, para hacer también esta señal de esperanza de que si nosotros pongamos en práctica el proyecto del reino de Jesucristo, el reino de la vida, todos tengamos vida y vida en abundancia. Entonces damos la bienvenida al padre Fernando. Bienvenido padre Fernando para compartir con nosotros esta experiencia bonita misionera. Muchas gracias, para mí es un honor poder dirigirme a este pueblo ecuatoriano que es el mío y pues dar ese testimonio de esperanza que el misionero del padre vino para que lo difundamos y de esta manera realicemos el sueño de Dios, de crear un mundo nuevo donde la fraternidad, el amor, la colaboración mutua se sienta y esto haga que respiremos a Dios. Bueno, empezamos un poco desde el inicio, ¿cómo se sintió el llamado de ser misionero comboñano a partir un poco de tu vivencia en Esmeraldas? En primer lugar, sí, yo nací entre los comboñanos porque los comboñanos llegaron justamente unos meses antes de que yo naciera en el año 1955 y yo me crié entre ellos, el testimonio que vi de vida misionera era de ellos, parecía una empresa porque había que reconstruir, que hacer esmeraldas. Habían habido otras congregaciones que habían ido temporalmente, pero los misioneros comboñanos fueron para quedarse allí, para hacer iglesia. Y entonces, como dice el fundador San Daniel Comboni, hacer causa común con el pueblo. Y eso se sentía porque es que no solamente estaban en la ciudad, sino en el campo, iban por todas partes. Era realmente un movimiento que a todo mundo lo tenía en expectativa y qué es lo que está pasando. Todo se fue creando, fueron naciendo las parroquias y yo me crié en todo este mundo de la acción y evangelización de los misioneros comboñanos. Entonces, yo a tal punto hasta llegué a creer que todos los curas del mundo eran comboñanos. Entonces, bueno, ahí estuve y realmente para mí eso fue lo que me inspiró, que el día que yo sentí esa llamada del Señor, ese deseo de consagrar mi vida para predicar este mensaje de Él, pues yo decía, es comboñano que quiero ser. Sin embargo, la iglesia o los misioneros comboñanos son pioneros, son fundadores de iglesia. Entonces, lo que se estaba tratando era fundar la iglesia de Esmeraldas. Y por eso, cuando yo dije que quería ser sacerdote, claro, pensaron comboñanos, no comboñanos, sino diosesano. Hasta que llegó el día que tuve que venir a Quito, después de renunciar de mi trabajo, yo con ellos también, con los comboñanos, estudié para ser maestro de instrucción primaria. Trabajé con ellos en la Escuela Sagrado Corazón de Esmeraldas. Y luego, ya cuando empezó el proceso de formación, viví un tiempito en el seminario mayor en Esmeraldas. Y luego ya fue a Quito. Cuando fue a Quito, fue que tuve la idea clara de lo que significa el clero diosesano, el clero religioso y toda su gama. Y entonces yo dije, no, yo no quiero ser diosesano, yo quiero ser escomboñano. Y entonces me regresé a Esmeraldas, hablé con el obispo, Monseñor Enrique Bartolucci, y él me dijo, bueno, pues que también nosotros queremos fundar esta iglesia y tú puedes ser un buen elemento para ella, y todo eso. Y entonces, bueno, él me dijo, ten paciencia, espérate un año y después de un año hablamos. Y bueno, yo al año siguiente volví. Monseñor, yo tengo claro, mi vocación es misionera, yo quiero ser comboñano. Entonces él me abrazó, me dijo, bienvenido, quedas en mi familia porque yo también soy comboñano. Y pues ahí inició ya un poco la formación comboñana, digamos, que todavía no había aquí en el Ecuador casa de formación. Yo fui el primero que me pronuncié. Entonces eso ya hizo que el padre Natale Basso, que también estaba acá naciendo con la iglesia Sin Fronteras, la revista, y Aguiluchos. Entonces ya me metí a trabajar con él, con las misioneras seculares comboñanas, Teresina y María José. Y por ahí empezó. Entonces ya fue naciendo lo que iba a ser más tarde un misionero comboñano. Bueno, después de esa primera experiencia aquí también usted ha continuado su formación como misionero comboñano. Y ahí pasó por otras etapas. Sí, así fue. Una vez que ya dije que quería ser comboñano, entonces ya pues entré en el proceso propiamente. Se hicieron animaciones misioneras, promoción vocacional. E iniciamos aquí en la parroquia de Iñakito, de la Inmaculada de Iñakito, cinco compañeros. Éramos tres ecuatorianos y dos colombianos. Y bueno, empezamos la formación. Y ahora sí se compró la casa para empezar propiamente con el postulantado. Todo lo que es la formación de base, terminada el postulantado, salí por primera vez del país al Perú para ser el noviciado en Huánuco por dos años. Y por ser el primer misionero comboñano ecuatoriano, parece que es así, los primeros van a Roma. Entonces me mandaron a Roma a hacer el escolasticado. Y pues después de haberle hecho eso, tuve una experiencia también de misiones, previa a la ordenación con el padre Alberto Ferri en Honorato Vázquez Manaví. Y allá me ordené de diácono, de las manos de Monseñor Olito Españolo, misionero comboñano. Y en diciembre, el 8 de diciembre del 90, la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Enrique Bartolucci en la Catedral de Esmeraldas. Y ahora sí, la destinación a África. Muy bien, entonces después de ser ordenado sacerdote y misionero comboñano, usted fue destinado a trabajar en Uganda, África, como un misionero comboñano. ¿Cómo ha sido esta experiencia de un ecuatoriano, un misionero comboñano, trabajando en Uganda, África? Sí, era ya un sueño. Yo desde que ingresé, que a los comboñanos, yo siempre tuve en mi mente Uganda, Uganda, porque allá estaba la primera misionera comboñana ecuatoriana, Felisa Quiñones, también es maraldeña, y entonces con ella teníamos contactos y me hablaba de Uganda. Y cuando yo dije que quería ser misionero comboñano, aquí todavía no existía bien la revista, no existía todavía la revista Iglesia Sin Fronteras. Y entonces me pusieron en mis manos el mundo negro, de España, y todo lo que había era de Uganda, porque eran los tiempos de ahí de Amindadá. Y entonces se hablaba, y pues mi entusiasmo siempre fue Uganda. Y gracias a Dios, cuando yo hice la opción por ir a África y a Uganda, la dirección general me la aceptó. Y fue una experiencia lindísima. Cuando yo llegué allá, estaban en etapas de reconstrucción, porque por motivos de la guerra habían tenido que escapar a lo que sería para nosotros el sur del país, el norte del país, que es el sur Sudán, o si no el país vecino, que se llamaba Zaire, actualmente República Democrática del Congo, y habían regresado del exilio. Entonces estaban en etapas de reconstrucción de todo, todo. La basílica, que ahí tenemos la primera basílica de toda la África Negra, María Sultana de África se llama, y dicen que tenían unas bancas hermosas, bien labradas, los guerrilleros la habían utilizado como leña. Entonces se veían las secuelas de la guerra. Entonces se reabrió el jardín de infantes, un laboratorio, un dispensario médico, y para los chicos que habían regresado sin una herramienta de trabajo en sus manos, se creó una escuela artesanal, en la que podían aprender agricultura para mejorar el cultivo de sus tierras, albañilería, para que hicieran mejor sus casitas, para las evanistería o carpintería, y para las chicas corta y confección. Entonces, una cosa particular que tiene esta misión, esta parroquia, es que el 95, no, perdón, el 75% de la población es musulmana, islámica. O sea, casi trabajamos para ellos. Y voy a, no sé si pueda contar una anécdota conectándola con esto. Sí, claro. Mientras que estábamos en la reconstrucción de todo, por allí había un joven que siempre andaba y merodeaba en todo lo que hacíamos. Inclusive a la misa. Venía, se quedaba al fondo, escuchaba y se iba. Y un día se acercó a mí y me dijo, Padre, yo quiero hacerme cristiano, quiero hacerme católico. Una cosa no difícil, perdón, no imposible, pero sí extremadamente difícil para un musulmán quererse hacer cristiano católico y continuar viviendo en su mismo conglomerado humano. Porque es que viene rechazado, viene marginado de todo lo que es de él, inclusive de su familia. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo así quieres hacerte católico? Me dice, usted me ha visto por aquí, ¿verdad? Le digo, claro que te he visto. Entonces me dice, es que yo estoy asombradísimo de ver cómo trabajan ustedes con tanto cariño y casi que es para nosotros. Entonces yo estoy convencido de que en ustedes está Dios. Y dice, porque nosotros los musulmanes, lo poco que hacemos es solo para nosotros. Y si un cristiano quiere aprovechar, tiene que hacerse musulmán. Por eso yo creo que realmente quiero hacerme cristiano. Entonces me pareció buena la motivación, hablé con los otros padres, lo llamamos, y él ratificó su deseo de hacerse cristiano católico. Entonces le dijimos que si era así, tenía que venir a la misión para que se preparara catecéticamente y eventualmente pudiera bautizarse y hacerse cristiano. Y él empezó a venir. Cuando su familia se enteró que él estaba dando estos pasos para hacerse cristiano, le dijeron que si continuaba con esa intención, lo iban a matar. Cuando nos dijo eso, le dijimos, entonces vente a vivir a la misión. La misión allá es algo diferente a lo de aquí. Aquí tenemos la parroquia rodeada de vecindarios. No. Allá, al menos donde me tocó, es un terreno grande, donde está la iglesia, las obras de la iglesia, las casas de los padres, y la gente vive afuera, en las aldeitas, y vienen a la misión. Entonces le dijimos que se viniera a vivir a la misión porque ahí tenemos chocitas que sirven para los catequistas que vienen de lejos, pueden pasar el día o pernoctar allí. Y él dijo que no, que él quería hacerse cristiano en el seno de su familia porque él quería dar testimonio de este Dios que le estaba transformando la vida. ¿Qué pasó? Después de unas tardes, un niño vino corriendo a decirnos que lo fuéramos a ver porque se estaba muriendo. Su familia lo había envenenado. Nosotros cogimos el carro, fuimos a toda velocidad y nos pidió que él quería morir como hijo de Dios y que lo bautizáramos. Lo bautizamos y después de un ratito murió. Para mí, que estaba dando mis primeros pasos como misionero en África, me cree un interrogante que hasta ahora no encuentro respuesta. ¿Cómo es posible que solamente por el hecho de querer adorar a Dios desde otra denominación le quitaran la vida a un joven en plenitud de vida cuando nosotros somos predicadores de un Dios que vino a darnos la vida y la vida en abundancia? En la experiencia que has realizado en esta parroquia en Uganda en este tiempo de reconstrucción también todavía había presencia de guerrilla, de amenazas, de control. ¿Ustedes tenían libertad de hacer este trabajo o también a veces eran controlados por estos grupos que estaban presentes en el país? Sí, había pasado ya todo el momento difícil, fuerte, pues por eso mismo habían regresado del exilio, estaban en reconstrucción. Esos tres primeros años que estuve fueron años de mucha paz, de mucha salenidad. Más bien, cuando regresé, después de mis primeros cuatro años que estuve y regresé de vacaciones, se escuchó que las relaciones diplomáticas entre Uganda y Sudán se habían roto. Entonces empezó ahí sí inseguridad porque para amedrentar mandaban aviones bombarderos que dejaban caer bombas aquí y allá. Más tarde ya se hicieron presentes los guerrilleros. Entonces sí fue... Ahí la situación se volvió un poco difícil. Yo recuerdo que estaban en los primeros brotes de insurrección cuando yo... A mí me tocó ir a una... a celebrar una misa en una escuela que estaba muy lejos metida también en el bosque y entonces yo estaba yendo en la moto y cuando vi a tres militares que iban de lejos haciéndome con la mano yo pensé que querían que les dieran un aventón yo reduje la velocidad de la moto me acerqué a ellos y les dije ya voy aquí cerca porque en realidad ya no iban muy lejos era un día de mercado y entonces en ese camino nos planteé que era solitario pues allí iba gente que iban al mercado y venían y entonces yo avancé pero sentí algo extraño yo miro por el retrovisor y veo que me están apuntando con un fusil entonces yo cogí me metí por entre la gente y seguí pero ellos me vieron que más adelante entré cuando yo llegué a la escuela estaba el catequista y los profesores los niños naturalmente y entonces le dije al catequista oye me encontré con unos militares agresivos que me han hecho esto y me dijo no paz esos no son no son militares son guerrilleros que nos están molestando pues eran los inicios del disturbarse la paz en esos rincones del mundo entré celebré la misa le pedí a Dios tanto por la paz y bueno cuando terminé es bonito cuando sale en la moto y todos los niños los negritos salen detrás de ti hasta que te pierdes ¿no? y llegué a una esquina yo doy la vuelta y ahí me estaban esperando estos tres guerrilleros y el uno apuntando entonces yo paré la moto ahí allí y me hacía señas que me acercara a él entonces yo dije oiga sentí una una valentía una fuerza que yo dije este es el demonio y esto hay que hablarle con autoridad y entonces que me hacía que y le dije ven tú acá así así que me acercara entonces yo le dije yo no te necesito tú me necesitas ven tú acá entonces empezó a acercarse y enseguida salió el otro que estaba en el monte de verde entero parece que era como el comandante de ellos entonces se me acerca y me dice ¿tú quién eres? yo le dije ay I'm a priest en inglés que tal vez no entendió le dije soy un sacerdote y entonces me dice dame plata digo te he dicho soy sacerdote no tengo plata pero algo tienes que tener si algo tengo allá la moneda se llama chelín entonces saqué con poco con poco se te hace un montoncito de billetes saqué le entregué cogí y se metió al bolsillo y yo tenía una parrillita detrás de la moto donde llevaba la mochila de las cosas de la misa en la mochila ¿qué tienes? oye te he dicho soy sacerdote ahí traigo todas las cosas de celebrar la misa entonces ahí entendió y me dijo ah eres un padre le digo sí soy un padre entonces ella bajó un poco el volumen y me dice lo que pasa es que nosotros somos gente que estamos sufriendo en este bosque y por eso queremos que nos ayudes y yo los miré a los ojos y le dije pero nadie los obliga a estar en este bosque ustedes están porque quieren ¡lárgate! me dijo y yo cogí la moto arranqué llegué a mi casa a contar me decían padre démosle gracias a Dios porque esa gente cuando apunta no apunta para jugar sino para matar pues gracias a Dios también ahorita lo estoy contando pero sí fue una experiencia fuerte y también de mucha mucha ayuda de Dios en mi vida en el trabajo pastoral que ustedes realizaban ahí siendo la gran mayoría musulmanos la presencia cristiana ¿cómo era el trabajo de primera evangelización? que ustedes hacían sí era de mucho testimonio y también una cosa bonita es que el resto del porcentaje que he dicho eran cristianos católicos y pocos protestantes también está la iglesia protestante allá y también yo pienso que una iglesia perseguida se siente como desafiada y entonces se preocupa por conocer más su credo por identificarse más por tener ese sentido de pertenencia y los pocos cristianos que ya un porcentaje de un 15% ya representa algo pues allí la basílica se llenaba para las misas para todo lo que se hacía siempre y sí teníamos el desafío de que ellos estaban son beligerantes y nosotros teníamos reunión con los catequistas todos los meses para prepararlos para que ellos hicieran la celebración de la palabra en sus comunidades de instruirlos crear líderes y entonces cuando ellos regresaban a sus casas en los caminos los asaltaban los musulmanes pero tenía un párroco que ese no le tenía miedo a esos musulmanes cosa que ¿dónde te asaltaron o regresaban? y cogían la moto se los llevaba ¡boom! y los ya identificaba se iba a las autoridades él llevaba el Corán que ahí tenían sus leyes aquí dice esto y ustedes están bueno lo cierto es que de esa manera poco a poco fueron respetándonos y en nuestro trabajo y después inclusive teníamos un cierto grado de amistad con los musulmanes porque ellos dicen en sus sharias que que al enemigo si no le puedes morder la mano besasela hasta que se la puedas morder entonces entonces bueno si una experiencia bastante desafiante pero hay que también mostrarle los dientes si es necesario pues así y así fue bueno después de estos años de de experiencia en Uganda usted ha regresado también aquí en Ecuador con toda esta esta riqueza de esta experiencia y aquí ha continuado su trabajo como animación misionera como presencia en algunas parroquias como ha sido tu experiencia aquí después de algunos años regresar a tu tierra para continuar a ser misionero aquí si eso es lo que se llama en términos de la congregación el como se dice cuando vuelves a tu tierra bueno pues a reencontrarme con mi cultura reengancharme con lo que es mío y entonces pues cuando yo regresé si no trabajé tanto en la animación misionera directamente sino que fui a parroquias me tocó trabajar primero en Borbón y en el río Santiago y naturalmente la experiencia misionera hecha ya me sirvió mucho porque también Borbón no es fácil me tocó trabajar con las comunidades del río Santiago y era bonito también porque ya era una iglesia que está hecha pero que ha sufrido cambios por ejemplo cuando yo era postulante inicio de formación íbamos para allá hasta mucho antes porque yo antes de eso ya como joven había hecho animación misionera bueno había ido a campamentos de misión una vez fui con el padre Ángel Afita misionero comboniano español y un grupo de seis jóvenes y entonces para eso de Esmeraldas a Borbón íbamos en barco dormíamos en Borbón y al día siguiente íbamos en canoa hasta los pueblos fuimos a un pueblo que se llama Selva Alegre y eso era una cosa lindísima porque como no había luz no había carreteras entonces toda como les he dicho que se llegaba allá entonces la gente era más espontánea más linda y pues no faltaban niños por la catequesis jóvenes y por la noche la iglesia era full se cantaba se rezaba una cosa lindísima cuando regresé ya después de muchos años ya como sacerdote a esos mismos pueblos ya había la carretera y había la luz y entonces la evangelización ya era casi como al inicio una cosa difícil porque uno se pasaba todo el día visitando a las familias invitándoles para la amistad a la noche y a la noche te llegaban poca gente porque ya con la luz o las mujeres se quedaban viendo las telenovelas los hombres se quedaban en esas casas altas la parte baja jugando naipes y te venían pocos entonces el progreso trae sus progreso y sus contras y uno de las contras sufría la iglesia en ese tiempo pero si ahí había que evangelizar llamar convocar y bueno pues los que iban iban y también el río Santiago es un río a veces mucho turbulento no es manso entonces si era también un desafío hasta en ese sentido yo recuerdo que había hay una hay una comunidad que se llama Playa de Tigre ahí era una de las que no me gustaba y tanto porque todas las demás tenían sus capillitas y esa no era en la escuela entonces yo un día bueno me toca ir voy y yo iba llegando y sale una negra de buena pechonalidad buenas caderas hola padre hola ¿cómo estás? yo bien entonces yo bien porque cada vez que yo me bajo de mi casa yo me encomiendo y entonces le digo ah sí ¿cómo te encomiendas? hago mi oración pues sí pero ¿qué oración haces? dice Dios conmigo y yo con él él adelante y yo tras él yo digo ay ya me evangelizaste a ese pueblo que yo no quería ir y esta me sale con una oración tan bonita y realmente desde allí regresaba con gusto a esa comunidad que hizo camino en los años que estuve experiencias muy bonitas también en esas tierras de la parte norte de Esmeraldas bueno después de de esta experiencia aquí usted también ha ido a Colombia y ahí prácticamente tu experiencia misionera ha sido el trabajo de animación misionera que es animación misionera que se hace en esto y un poco tu experiencia ahí en Colombia sí justamente nosotros como misioneros conbonianos una de nuestras características algo que nos que nos identifica es la animación misionera ya ejemplo dado por nuestro mismo fundador Monseñor Daniel Conboni San Daniel Conboni entonces pues yo que había hecho tanta experiencia de misión directa en el campo pues decía que nosotros como misioneros conbonianos somos pioneros somos fundadores de comunidades pero cuando estamos en ciudades como por ejemplo aquí en Bogotá donde estaba trabajando o también unos años un año en Medellín nosotros cuando estamos en sitios como aquí vamos siempre donde están los más pobres y abandonados pero cuando estamos en sitios como aquí en Bogotá que no somos ni pobres ni abandonados pues animamos a la filigresía a través de la prensa y por eso que al ingresar a cada filigres se le entregaba una revista y también una bolsita plástica y detrás iba un sobrecito entonces le decía pues y nosotros cuando estamos aquí animamos a la filigresía a través de la prensa por eso ponemos en sus manos esta revista para que ustedes entren en contacto con el acontecer del mundo de las misiones y si tenía chance de celebrar la Eucaristía que muchos me pedían los sacerdotes entonces era mejor porque ahí podía contar un testimonio misionero y les pedía que entonces le dieran dimensión misionera a sus cristianos orando por los misioneros que a veces estamos en terrenos de difícil evangelización nosotros tenemos 26 misioneros comunianos entre hombres y mujeres asesinados por los guerrilleros entonces de esa manera pues se anima la filigresía y realmente era muy bonito porque nacían de allí nacían vocaciones a través del contacto con la revista nacían bienhechores y gente también que se disponía a servir en la manera que pudieran nosotros tenemos uno de nuestros padres que trabaja en altos de casucá y pues de estas animaciones misioneras han salido mucha gente no solamente que le colaboran económicamente o con cosas sino que también van allá a ser apostolados bueno después de estos nueve años en Colombia usted regresa al Ecuador y prácticamente así como orientación usted va a trabajar en Guayaquil ¿cuáles son sus expectativas para también ayudar a esta iglesia ecuatoriana a crecer en esta dimensión misionera de esta iglesia en salida misionera como nos pide el Papa Francisco para que seamos una iglesia de comunión de participación y de misión ¿cuáles son sus expectativas así a regresar a tu país y iniciar una nueva experiencia aquí en este país? Mi trabajo primero para que se pueda dar siempre tiene que estar en contacto con los párrocos entonces pues gracias a Dios tengo también un hermano sacerdote Diosesano que trabaja en Guayaquil y conozco un poquito el clero soy amigo también del arzobispo que fue compañero mío en la universidad y entonces me partaré de todo lo que pueda para que este mensaje que también es la difusión de la prensa nuestra y dar a conocer el mensaje misionero pues ya veré hablaré con los párrocos a ver si también tienen grupos de jóvenes para poder ir a presentar alguna charla de las misiones con dimensión vocacional y pues todo lo que esté a mi alcance y también yo pienso que si Dios me ha llamado para que en esta etapa de mi vida sirva la iglesia del Ecuador desde mi ser misionero pues él me dará iniciativas me inspirará me ayudará espero en él para poder yo voy con toda la buena voluntad y con todo el deseo de servir a mi iglesia ecuatoriana allí en esa circunstancia geográfica religiosa de Guayaquil vivir en el Guasmo muy bien bueno hay varios misioneros combonianos ecuatorianos y también misioneras ecuatorianas combonianas que han hecho experiencias en otros países que 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 motivaciones ustedes encuentran así como como experiencias misioneras para ayudar a dar ese testimonio misionero de que si vale la pena responder a este llamado que Dios hace para continuar la construcción del reino como ecuatoriano como te sientes así con esas varias experiencias en otros lugares en otros países el 8 de diciembre del año pasado cumplí 33 años de ordenación sacerdotal y también hicieron preguntas así una de las que dije fue que a pesar de los años que ya han pasado son 33 años pues yo a mí me da la impresión que me ordené ayer porque la alegría el entusiasmo mi mi deseo de evangelizar se siente se siente tan intacto como si fuese ayer que me ordené entonces una cosa fundamental es el ir de la mano del misionero del padre entrar en esa común unión con él en la oración confiarse de él como digo muchas veces el misionero no sabe a dónde va pero si sabe con quién va y es el que te ha llamado y no te va a defraudar o sea si arte al 100% de él porque él es el que te va a dar luz para para las iniciativas y entonces bueno pues yo voy con todas con todas las experiencias que él mismo me ha hecho hacer a ver en qué momentos las puedo poner como ejemplo como motivación para que los jóvenes también en este carisma misionero puedan encontrar motivación para para sus vidas entonces voy confiando en él sí y creo que también es una invitación para tantos jóvenes que hoy a veces la sociedad el mundo ofrece tantas posibilidades pero creo que el mundo necesita de testimonios de gente que entrega la vida como servicio para los más pobres y abandonados cuál es el mensaje que usted podría dar a nuestros jóvenes hoy para que también ellos en este llamado que el señor hace también puedan donar sus vidas para construir este mundo nuevo este reino de Dios aunque el señor dijo que la mía es mucho los trabajadores son pocos pero aunque sean pocos pero hay eso quiere decir que hay entonces es tarea nuestra de de invitar provocar promover y y cuando un joven se sienta llamado o siente esa inquietud ojalá que siempre tenga alguien que lo ayude aclarar que lo apoye y que lo vaya encaminando para que pueda descubrir eso ese susurro de Dios que está en su corazón que está en su mente yo pienso que muchas vocaciones se pierden porque falta alguien que aliente que anime que empuje que ilumine entonces pues si un joven siente estas inquietudes que busque también que toque puertas el Señor dijo toquen y se abrirá llamen y se les responderá entonces pues que no se queden como en encrucijadas como en preguntas sin respuestas no las respuestas hay que busquen la persona apropiada que puede ser el párroco que puede ser un amigo que que tenga también sabiduría cristiana que ilumine que ayude para que se puede los jóvenes puedan encontrar su camino en el que está la felicidad muy bien entonces agradecemos al Padre Fernando por haber compartido con nosotros toda esta rica experiencia misionera en Uganda aquí en Ecuador en Colombia y creo que es una señal muy bonita de que Dios necesita de cada uno de nosotros para llevar adelante el proyecto misionero del Padre para anunciar la buena nueva de Jesucristo a todos los pueblos y creo que el testimonio divide el modo como hacemos este anuncio es que lo que llama la atención para que también otros jóvenes otras personas como laicos como religiosos como también sacerdotes puedan hacer esta bonita experiencia de ir aprender con otros pueblos la riqueza que Dios ha sembrado en todos como se dice que la semilla del verbo está presente en todas las culturas los pueblos y nuestro trabajo es un poco desvelar esta semilla que ahí está sembrada para hacer nacer el reino de Dios la iglesia las comunidades en que todos puedan dar su testimonio de fe y alabar a Dios todos los días entonces padre Fernando muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que este testimonio pueda animar a cada uno de nosotros a toda la iglesia ecuatoriana para que a cada día pueda crecer también en esta dimensión misionera gracias a ustedes y ojalá que este mensaje caiga en tierra buena y que de fruto gracias muy bien gracias a todos los nuestros seguidores que continuamos cada día a transmitir esos mensajes esos diálogos de esperanza para que podamos construir una nueva sociedad un nuevo mundo gracias a todos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.